Sin duda alguna es un día muy difícil porque recordar a nuestra gente, recordar a los gendarmes que murieron en este accidente, por supuesto también, además de los nueve gendarmes, los dos choferes del colectivo más el chofer del camión, una cantidad importante de personas en este accidente, pero también por supuesto reconocer el servicio, la vocación de quienes partieron y fundamentalmente reconocer también la labor que lleva adelante el conjunto de las fuerzas. Hoy estamos asistiendo a un evento realmente conmovedor y un evento de estricta justicia al cumplirse un año del fallecimiento fatal de nuestros gendarmes que volvían de una acción encomendada por la fuerza. Hemos participado con los familiares, hemos conversado con cada uno de ellos, tienen un dolor muy profundo todavía, estamos muy cerca de aquel evento, hay muchos gendarmes que todavía no se han recuperado totalmente, con lo cual eso también mantiene latente el acontecimiento fatal de aquella noche. ¡Gracias!